Internacional, Guatemala. Alejandro Jean Matei será el nuevo presidente de Guatemala. Alejandro Jean Matei, el candidato conservador, pro vida y contrario al matrimonio homosexual, ganó el domingo la segunda vuelta de las elecciones en Guatemala. Jean Matei Torres, del partido Vamos, obtuvo más del 58% de los votos, mientras que algo menos del 42% de las papeletas fueron para la socialdemócrata Sandra Torres. El presidente guatemalteco, Jean Morales, no participó porque no podía ser reelegido. La confianza que depositaron en mí será el motor para seguir nuestro camino por una Guatemala diferente. Con un nudo en la garganta, 12 años después, vengo a decirles que para mí, este humilde servidor, este humilde ciudadano de Guatemala, va a ser un inmenso honor ser el presidente del país, dijo el vencedor de los comicios. Jean Matei ha logrado la presidencia del país a la cuarta ocasión en la que participaba en unas elecciones. Ya en 2017, 2011 y 2015 se había presentado a los comicios con un partido político diferente en cada elección.